Bueno amigos, vamos a ver una representación teatral de Legiendas de Terror de la Ciudad de México, aquí en Madero. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Acompáñenos. Vamos a verlo. Aquí en el fondo vemos el Palacio Nacional. Adentro del Palacio Nacional están los maravillosos murales que pintó el maestro Diego Rivera. Diego Rivera también pintó en la Secretaría de Educación Pública, pero el primer mural de Diego Rivera lo hizo en el antiguo colegio de San Irelfonso, allá en el año de 1922. En aquel año llegó a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, a ver si saben quién, díjense. Llegó a estudiar una mujer de Coyoacán, chaparrita, que venía de la Casa Azul, con sus cejas así muy, muy juntas. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? A Frida Kahlo, que fue la segunda esposa de Diego Rivera. ¿Qué creen, amigos? Hay ocasiones en que Diego Rivera se aparece aquí en la calle Madero, comienza a caminar y... Oigan, ¿por qué no me están viendo a mí? ¿A quién me están viendo? ¡Ay, Diego Rivera! ¡Ay, Diego Rivera! ¡Oigan, buenas noches! ¡Qué bueno que ven aquí con nosotros! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? ¡Bien! Hay muchas mujeres muy bellas esta noche. Como siempre, Diego Rivera, bueno. Y bueno, estamos sabiendo que la Casa Azul sí fue una casa donde vimos muchas cosas. Esa casa fue testigo del sufrimiento de una niña inferniza. Esa niña creció para convertirse en una gran artista. Ella pintaba todo. ¡Su dolor! Desde niña acostada en cama, gracias al apoyo. ¡Bienuchis! ¡Nos vemos desde los años cincuenta! ¿Cómo estás, panzón precioso? ¡Ay, cómo no está guapísimo mi panzón, sí o no! ¡Ay, guapísimo! Mi amor, lo que pasa es que uno sigue viviendo mientras lo siga recordando en vida, ¿verdad? Así es, es que nosotros seguimos vivos. Porque convirtieron nuestra casa en un museo. ¿Alguien sabe el nombre de esa hermosa casa? La Casa Frida Kahlo, también el nombre en color, la Casa Azul, ¿verdad? Y a través de ella, la gente lo sigue recordando. Porque esa casa, esa casa fue testigo de mis tragedias, de nuestras tragedias, de nuestro amor, de mi arte. Ya más arte es el estarte pintando a ti misma. Ni yo, que soy la muerte, te quería. La de tu vida, ¿qué pude llevarte en aquel terrible accidente? Donde tu columna, se fracturó en tres partes. ¡Oh! ¡No! Tu hombro, se dislojó. ¡Oh! Tu pierna derecha, quedó dividida en once partes. ¡Oh! Tu piel, se dislojó. Y por último, un pata mano se atravesó la cadera. ¡Ay! Yo creo que... ¡Déjame ser! ¡No, tú no te vas! ¡No, no, no! Porque la muerte... La muerte no te lleva si no es tu hora, ¿verdad? Es como yo. Yo pinté el sufrimiento en tantas obras. Pinté una niña con máscara de calavera. Y la pinté sola, triste como yo, y con el corazón para afuera. Y aún así la muerte no me llevó hasta que no fue mi hora final. ¡Oh! Creo que lo mejor será que yo me vaya. Aunque no sé, quizá me lleve algún alma el día de hoy. ¿A quién podrá ser? A eso... Al mexicano le encanta la muerte. Tal es así que me tienen una fiesta, ¿a poco no? ¿Y saben qué? Solo por eso hoy no me llevaré a nadie. Pero recuerden, tenemos una cita el 2 de noviembre. ¿Te estoy viendo? ¡Te estoy viendo, panzón desgraciado! Y como la mirabas, ¿eh? ¡Ay, sí! Mucha risa, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lida, 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 ¿no? ¿Cuál era, amor? Tú sabes que... Soy una artista. Yo también soy una artista. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que este panzón desgraciado. Con razón no sacaron el billete de 500, ¿verdad? Porque no vale nada. Hasta Don Beito Juárez valía más en el billete de 20 pesos, ¿o no? ¿Sí o no? ¡No, no, 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 no! No, nada de Triduchi. Porque sí, como lo ven, ¿qué creen? Se metió con mi hermana, ¿o no? Ya habíamos hablado de eso, Triduchi. No, 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 no. Y a lo mejor ahorita viene con usted, bella dama, a seducirla. Porque se ríe, claro que sí, yo teniendo tantos pretendientes hombres y... También una que otra mujer, ¿verdad? Pero aún así, me quedé con este panzón desgraciado y malagradecido. Frida, Frida, Frida. ¡Ay, no me toques! ¡No, no, 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 no! No me toques. ¿Y saben qué? Por eso yo sigo vagando, vagando en las calles de Coyoacán como un fantasma. Porque no encuentro descanso por el sufrimiento de este desgraciado panzón. ¡Oh, Dios, panzón! Ese carácter que ve es porque tenía que usar un corset metálico tan doloroso que era como estar en un atado de mí. Tanto Sofío Frida Kahlo que los trabajadores de la que fue nuestra casa, la Casa Azul, dicen que por las noches pueden escuchar el andar torcido de sus piernas malas. Que pueden ver cómo su cama se hunde, cómo si ella se le acostara. Y cómo sus pinceles se mueven. Como tocando un ojo. ¡Ay, Frida! ¡Vamos a darles un aplauso! Dice el maestro Diego Victoria, a donde dice que una mujer indígena en el siglo XVI se enamoró de un guapo caballero español. Nunca se casaron, pero llegaron a tener tres hijos. Al paso del tiempo, el caballero español se enamoró de una mujer española. Cuando la mujer indígena supo eso, se indignó muchísimo. Se enojó. Así es que fue a su casa, tomó a cada uno de sus hijos y los fue ahogando en uno de los canales de Xochimilco. Acto seguido, volvió a ingresar a su casa y tomó un espadín que tenía de este tamaño y fue a buscar al infiel. En cuanto lo vio, rápidamente se abalanzó sobre él y le clavó el espadín en el pecho hasta quitarle la vida. Enseguida, volvió a tomar el espadín ensangrentado y ella poco a poco se lo fue introduciendo en el corazón hasta que murió. Desde el siglo XVI hasta el día de hoy, esa mujer deambula por las chinampas de Xochimilco, pero también deambula por las calles del centro histórico. Aquellos que la han visto se han dado cuenta que esa mujer tiene un vestido blanco, un pelo largo, lacio negro, ojos blancos y un aura muy grumosa. Aquellos que la han visto también se han dado cuenta que esa mujer emite un grito lánguido, un grito tristísimo, un grito lleno de dolor. ¿A qué se sabe? ¿A quién me estoy refiriendo? A la llorona. ¿Y recuerdan el grito de la llorona? ¿Todos lo recuerdan? Muy bien. Vamos a hacer el grito de la llorona todos juntos a la de tres, pero muy fuerte y van a ver qué es lo que ocurre. ¿Listos a la de tres? Una, dos y tres. ¡Adiós! Uy, como que ya estamos en primavera y como que se siente un frío. Vamos a gritar nuevamente a mis hijos a la de tres, pero más fuerte. Una, dos y tres. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero usted está aquí! ¡No! ¡Eh! Oiga, yo no la convoqué. Fueron esos ronos que están ahí. Fueron ellos. ¿Fueron ustedes? Sí. ¿Quién fue? ¿Quién dice que fuiste tú? ¡Sí! 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 De esta niña que está ahí fui yo! ¿Usted? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién? Se está ayudando, ¿verdad? Bueno, en realidad sí fue ese niño que está ahí y fui yo también. Lo que pasa es que la invocamos porque nos gustan las historias de terror. ¿Verdad que sí a todos? Pues no creo que termines muy bien, pero te voy a contar una. No es la mía en esta ocasión, pero ocurrió muy cerca de aquí, en la calle 20 de noviembre, la que está justo enfrente del sótano. Ahí había una casera en donde se hacían bailes de salón. Ahí se hace por si gustas llevarla. Esa casa era el don Juan Manuel, un hombre de mucho dinero, tenía lujos, casas, todo, excepto algo que yo sí tuve, un hijo. El que mi mujer no haya podido tener un hijo, pues es cosa de Dios. Así que decidí ingresar en el convento de San Francisco para dejarme en la iglesia y pedir por ese hijo que tanto quería. Su mujer siempre le fue fiel, aunque sentía que su juventud se estaba desperdiciando. Él quería un hijo y por eso se internó en el convento para pedir por él, pero no se podía ir sin encargar los negocios. Así que mandó llamar a su sobrino para que se encargara de todo lo económico. Era de su confianza. Dicho sobrino se iba a encargar de cuidar a su familia y su dinero. Una vez acordado todo, se ingresó en el convento, pero nos tomó un secreto. Él no quería un hijo. Lo que realmente quería era abandonar a su mujer y convertirse en fraile. Cuando sus enemigos se dieron cuenta de lo que quería hacer, pues entonces le inventaron una historia. Porque si él se quedaba dentro del convento, saldía de los negocios y le dijeron que tu esposo te ha sido infiel. A pesar de que ya no quería dejar saber que estaba con otro hombre, y si que los celos no llevaran a la locura. Señor Astaroth, Dios de la oscuridad, yo te invoco. Te prometo mi absoluta obediencia, Dios de la oscuridad, a cambio de que me permitas vengarme de ese hombre. Con el cual mi mujer fue impuesto. Lo que el demonio le pidió era que se dame a punto de las 11 de la noche y matara al primero que se encontrara. Así él podía vengarse. Y así lo hizo todas las noches, al primero que apareció. Hasta aquella noche de ruta llena, cuando dentro de las sombras, mató a una de sus víctimas. Pero el volteara el cuerpo. Era su sobrino. No, no, tú no. Tu esposo siempre le había sido infiel. ¡Qué tonto! Tú me ayudaste, tú no. Arrepentido, sí se confesó en la horca. La sentencia fue rezar tres noches y tres días bajo la horca. A la primera noche. La primera noche que rezaba, vi a mis seres queridos llorar por mi muerte. No, no llores. Yo estoy vivo. Yo te voy a caer. Y no muerto. A la segunda noche, vi cómo llevaban mi cuerpo en una caja hacia el cementerio. No cuide más. ¡Córgate un momento! ¡Ayuda, por favor! Están pasando cosas raras. ¡Ayuda! Pero lo único que me dijeron es que tenía que rezar una noche más. Que siguiera rezando una noche más, pero en la mañana siguiente. Amaneció colgado de la horca. ¡Algunos dicen que fueron los ángeles! ¡Ja, ja, ja! Otra dice la verdad, no. Lo siento, es que aún después de muertos se aparece por las calles del centro para matar a las once de la noche, pero siempre diciendo la misma pregunta. ¡Ay, sí, es por eso! ¡Hey, tú! ¡Amiga! ¿Me podrías decir qué horas son? ¿Yo? ¿Tú? Eh, no, ¿quién es la hora, señor? Por favor. A ver, déjeme consultar la torre latina. Eh, las cinco treinta y cinco. ¡Dichoso tú! ¿Qué sabes? ¡La hora de tu muerte! ¡No! Le dije que iba a terminar mal. ¡Bravo! Bueno, para que vean que las leyendas, a uno lo matan y resiste a un nuevo alzado. Bueno. ¿Cómo? ¡Eh! Perpetua o de la misericordia. Ah, pues en esa cárcel fue hecha presa la famosa mulata de Córdoba. ¿Han escuchado acerca de la mulata de Córdoba? Sí. La mulata de Córdoba era una mujer muy, pero muy morenita, por eso le decían la mulata, y procedía de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ella tenía muchos pretendientes, pero no le hacía caso a ninguno. En las noches era visitada por un personaje que nadie había visto, pero cuando la visitaba de su casa, desde dentro de su casa, por las ventanas salían destellos muy luminosos. Se decía que ese personaje que la visitaba era el mismísimo diablo, y por eso es que fue hecha presa por la santa inquisición. Y fue traída aquí a la ciudad de México, y la encarcelaron en la cárcel de la perpetua o de la misericordia. Cuando le ingresaron a su celda, por supuesto que el carcelero que le tocó era muy solícito con ella, se enamoró de ella. Si ella le pedía al carcelero un vasito de agua, el carcelero le llevaba una jarra de este tamaño. Si ella le pedía un pedacito de pan, el carcelero le llevaba un pan completo. En una noche, la mulata le pidió un pedacito de carbón. Por supuesto que el carcelero rápidamente se lo llevó. Una vez que lo recibió la mulata, durante toda la noche, se la pasó dibujando y dibujando en uno de los muros de su celda. Al siguiente día en la mañana, cuando llegó el carcelero, la mulata lo invitó a pasar. Y le dijo al carcelero, a ver carcelero, vea este barco que dibujé durante toda la noche. Dígame qué es lo que le hace falta. El carcelero estuvo viendo detenidamente el barco y le dijo a la mulata, Mulata, el barco es perfecto, no le hace falta nada, lo único que le hace falta es que navegue. Y la mulata le respondió, tus palabras son órdenes para mí. Y en ese momento la mulata echó un brinco, se metió al barco y se fue en la lejanía. Una de las tantas leyendas de aquí del Centro Histórico. Bueno, muchas gracias, que amables. Gracias. Bueno, nuevamente vamos a gritar, hay mis hijos, a la de tres, y vamos a ver qué es lo que nos ocurre. ¿Listos a la de tres? Una, dos y tres. ¡Ay, mi hijo! Ay, como que se siente igual, como más frío. ¿Este pirata? Creo que vamos a gritar nuevamente, hay mis hijos, a la de tres. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero vamos a gritar muy fuerte. ¡Una, dos y tres! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi hijo! No, 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 ahí está. Y trae uno de sus hijos. ¡Ay, no! No, esta vez no fui yo. Fue, fue esa niña que está ahí, mire, esa. Esa leíta. ¿Quién fue? Fue de azul, dije. No, está hecho la culpa a ti, compadre. No, pero ella fue. No, fue ella. Fue ella. Fue, 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 fue. ¿Qué? Ay, me lo voy a llevar esta noche. Sé que en realidad fue él, pero les voy a contar otra historia de nuestro querido centro histórico. Para que ustedes sigan disfrutando de las calles, pero también conozcan sus historias. En la calle de Israel, justo por ahí, había una. En este teatro le llamaban el gran circo, el Coliseo. En dicho circo estaba una niña, Casilda Baer, que leía libros y libros. Tantos libros leñó esa niña, que un día, que cremos, le dieron permiso de salirse de la escuela para ingresar al circo, el gran circo, el Coliseo. ¡Lamas y caballeros! Niñas y niños, bienvenidos al único, al maravilloso, al increíble circo, el Coliseo. Hoy vamos a tener a una de las promesas más grandes, Casilda Baer va a estar con nosotros. Con ustedes, Casilda Baer. Pero siempre repetía la misma frase. Amor es llama divina, que me ha dejado en su ciego, porque todo lo que es fuego, me subyuga y me domina. Así es, a la primera muchacha hoy nunca me prohibió, pero después de las preguntas me dieron cuenta de que Casilda Baer estaba bien en la cabeza. Tenía los dedos de su habitada con los cabellos alborotados. Damas y caballeros, no hagan caso, no se preocupen. Solo es Casilda Baer que está enseñando un texto entre ustedes. No le hagan caso a esos ojos altones tan feos, ni esa cara de lagartija. Casilda Baer es verdad, es maravillosa. Ella, desde pequeña, leyó libros y más libros. Dentro de su pequeña cabeza, tiene bibliotecas enteras, Casilda Baena. Y me ha dejado en peligro, porque todo lo que es fuego, me subyuga y me domina. Era 25 de diciembre, día de Navidad. Cuando resucano se vendían muchas cosas de la fecha. De pronto, una multitud salió corriendo de trato a una niña. Y mi mamá, el que acababa de incendiar el fuego, prendiéndole a todas al público, al estuario y a la albinaría. ¡Fuego! 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 Vieron cómo a su pobre niña se la llevaron de la casa de la niña. Llevaro! ¡Fuego! 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 tuvo fin en el circo del Coliseo. ¿Se dieron cuenta? ¿Ustedes se dieron cuenta que aquí estaba el niño? No. No se dieron cuenta. El niño, el niño nos está observando. Les voy a decir desde dónde. Además van a poder voltear con toda confianza. El niño nos está viendo a través de esa ventana que está ahí. Miren, ahí está el niño. Ahí viene para andar. ¿No lo vieron? No, no se preocupen si no lo vieron. Cuando lleguen a sus casas, es mejor que no se vean al espejo. Porque si no van a ver el reflejo del niño y se van a dar cuenta quién fue el que se lo llevó. Es más, ya cuando se vayan a dormir, ya cuando estén acostados, si les dan ganas de ir al baño. No, si vayan, si vayan. Pero no se vean al espejo, porque si no van a ver el rostro del niño. Vamos a gritar nuevamente, ahí mis hijos, muy muy fuerte. Y vamos a ver qué es lo que nos ocurre en esta ocasión. ¿Listos? Pero muy fuerte, gritamos ahí mis hijos. ¡Una, dos y tres! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! 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 ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Fuiste tú, dijo ella, mi mojo, compadrito, te toque. Pero andan ofreciéndose, mirá, esta vez sí me lo voy a llevar. A ver, porque viene mi leyenda, la leyenda más famosa de México. Tiene tantas versiones, pero esta es una de las que muchos conocen. Su nombre era Joaquín, y era ella, Mariana de la Vega. Juntos caminaban por las calles de España como cualquier pareja de enamorados. ¡Ay, Dios mío, me haces tan feliz! Siempre me encanta estar a tu lado. Mariana, enfrente de todas estas personas, quiero pedirte que seas vuestra esposa. Ella ya no se podía casar con él, señora, porque estaba comprometida con un hombre de mayor posición económica. Y al ser descubierta, la internaron en el convento. ¡Pobre! Él, con mucha tristeza, pensando que jamás la iba a volver a ver, y fue promesas de riqueza, viajó a España hasta acá, a la nueva España, nuestro querido México, en donde conoció a otra mujer de cabellos largos como a la noche. Su nombre era María, ella siempre lo amó. Y él, aunque era cortés, nunca, nunca la quiso. Bueno, María, nos vemos y nunca se despedía de mí. Ni siquiera Joaquín se imaginaba lo que iba a pasar ese día. Pues rumbo al trabajo, allí estaba. Mariana de la Vega, su gran amor de la vida en la nueva España. Convencido por el amor de su vida, se marchó de nueva cuenta. No le importó que tuviéramos nuestros hijos. Mientras tanto, en el pueblo de Xochimilco, una de las brudas clavo al poche, se fue con lo encurrido a María. Pero si te digo que estaban ahí, María, yo los vi. Allí estaba, este fue aquí con una mujer como de unos ojos azules. ¡Muera, alta, alta! ¡Ay! ¡Pobrecita la María, pues que ya la dejaron! ¡Ay, pobrecita María! Pero pues que le vas a dar de comer a esos niños, porque tú no tienes nada. Es más, se fue con una mujer que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa mujer? No la escucho, ya estoy bien. Mariana. ¡Ah, qué bien! ¡Tuve con Mariana! ¡Tú se estabas en el chisme! ¡Tú se fue con la Mariana! ¡Ay! ¿Qué le vas a dar de comer a esos niños, porque no tienes nada? Y todo está carísimo, ¿verdad que sí? ¡Pobrecita! ¡Ahora es la quedada del pueblo! ¡Ay, becky! ¡No me pudiste hacer esto, porque... ¡Ay, por qué te largaste con eso! ¡Ay, lo que le voy a dar de comer a esos niños! ¡¿Qué le voy a dar, señora?! ¡Pero! Pero vas a apagar cada lágrima derramada por tu familia, ¡Porque lo que decías amar, no volverás a verlo! Y envuelta en mi locura, Tomé a mis hijos en brazos Y caminé al lago de Xochipilco Cuando el agua me tocaba los pies, Empujé a mis hijos al agua Ellos lucharon por su vida, pero nunca lograron salir Cuando me di cuenta de lo que había hecho Era demasiado tarde No, 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 niño, levántate, despiértate, por favor ¡Ay, mi niño! ¡Levántate, despiértate, por favor! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Otros dicen que también se ahogó en el lago Y otros cuentan que se parecen a Calle Madero para contar leyes ¿A qué alma me llevaré el día de hoy? ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Ey tú! ¿Me podrías decir qué hora son? ¡Mira! 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 ¡Mira!